Ya puedes reservar tu apartamento en Cruz Online, sí, un crucero en la tierra. El más completo proyecto turístico del Caribe y único de Latinoamérica, que cuenta con más de 100 amenidades. Disfruta la nueva manera de vivir en esta ciudad ecosostenible, donde podrás vivir, vacacionar y obtener la mayor rentabilidad de tu inversión. Cruz Online se encuentra en el corazón de la biodiversidad de Punta Cana, cerca de playas turquesas, naturaleza, golf, a solo unos minutos del aeropuerto de Downtown. Cruceo en tierra cuenta con un complejo acuático de más de 10.000 metros, 24 majestuosas piscinas centrales repartidas entre los 12 grupos de edificios del complejo. Un enorme coparque interactivo, lleno de áreas verdes, abundante vegetación, jardín de flores, diferentes canchas deportivas, múltiples juegos infantiles, pista de patinaje, campo de tiro de golf, restaurantes, minimarque, estación de transporte, anfiteatro, capilla, lavandería, gazebos, salones y un largo etcétera de amenidades que siempre tendrás a tu disposición. Está favorecido con la ley de Confotur y sus 15 años sin el pago de impuestos, con tasas de interés preferenciales. La misma compañía se encargará de manejar tu inversión para que se convierta en una fuente inagotable de ingresos de alta rentabilidad. Son cinco tipos de apartamentos de diferentes modalidades, de una, dos y tres habitaciones. Precios desde 53.490 dólares, separación 2.000 dólares. Complete el 10% y firme el contrato en 15 días a partir de la separación. Pague el 30% del inicial en cuotas mensuales durante el proceso de construcción y el 60% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en Aqua Blue 2. Miren cómo va esto mi gente, miren cómo va la construcción. Las personas que compraron aquí, ya ahorita estamos entregándole porque esta gente son rápidos. Así va la construcción de Aqua Blue 2, aquí en Andrés Boca Chica. Magnífico proyecto. Les tengo una gran noticia mi gente, les tengo una gran noticia. Hay dos apartamentos disponibles de primer piso aquí en Aqua Blue 2, en Andrés Boca Chica. Al ladito ahí de la autopista de las Américas, a dos minutos de la playa, a dos minutos del aeropuerto internacional de las Américas. Aquí en Aqua Blue 2 hay dos apartamentos disponibles. Miren cómo va la construcción. Esto va a millón, así que ya lo saben. Miren qué chévere. Aquí va piscina, área de juegos para niños. Este es el solar donde se está construyendo aquí Aqua Blue 2. Si usted quiere ser uno de los dueños de esos dos apartamentos de primer piso que quedan disponibles, me llaman ahora al 809-974-2565. Buenas noticias mi gente, hay dos apartamentos disponibles en Aqua Blue 2. Estaba todo vendido. Esas personas lamentablemente no calificaron para el banco y por eso están disponibles esos dos apartamentos. Así que llámeme ahora, corre, llámame, corre, para que te mudes en Aqua Blue 2. Proyectos en Boca Chica Towers, a un kilómetro de la playa y a solo 5 minutos del aeropuerto. Ubicados en la misma autovía del este, cerca de Juan Dolio, Guayacanes y a unos 15 minutos de la capital. Es un proyecto de torres de 12 niveles, cada una con su área social particular y una casa club general con piscina para niños y adultos, jacuzzi, canchas de basquetbol, tenis y voleibol. Es el único proyecto de la zona con un helipuerto exclusivo para los propietarios. Excelente para invertir y sacarle dinero con Airbnb. Son apartamentos de una, dos y tres habitaciones, desde 50 hasta 90 metros de construcción, con sala, comedor, cocina, área de lavado, balcón, dos baños, habitación principal con vestidor, penthouses de dos niveles, desde 100 hasta 180 metros de construcción, con una enorme habitación principal en el segundo nivel que tiene balcón, su baño privado, vestidor y terraza destechada. Precios desde 63 mil dólares, reservación 2 mil dólares, firma contrato con el 10%, paga el 30% en cómodas cuotas mensuales y el 60% contra entrega a 30 meses. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el Residencial Rivera Verde. Un excelente proyecto ubicado en Santo Domingo Este, al ladito de la avenida Charles de Gaulle, rodeado de jardinería, senderos para caminar, amplios espacios de esparcimiento, con seguridad 24 horas, canchas deportivas, casa club, gimnasio, sala de juegos y área techada para niños, cerca de centros comerciales, escuelas, colegios, centros de salud, bancos, con transporte todo el tiempo. Tendrá una administración de condominios privada, estaciones de carga para vehículos eléctricos, iluminación nocturna en las áreas verdes y paseos. Son apartamentos de 2 y 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina, área de lavado. El cuarto piso es tipo penthouse con escalera interna y terrazas exclusivas. Porcelanato importado en pisos, cocinas y baños, ventanas de aluminio, vidrios translúcidos verdes, grifería de alta calidad en metal, topes de granito en las mesetas, preinstalación de aires acondicionados. Precios desde 3 millones 800 mil pesos, separación 10 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos de lujo a solo unos minutos del centro de la ciudad, en las torres al evento, con seguridad agua y luz 24 horas, construcción de primera. Son 7 torres de 8 a 10 niveles. Tienen lobby con sala de espera, 2 salones para eventos, ciclovía, área de barbecue, piscina, áreas verdes, zona de juegos para niños, hermosos jardines, apartamentos de 97, 121, 147 y 163 metros cuadrados, penthouses a 244 metros, con 2 y 3 habitaciones, 2 y medio baños, sala, comedor, cocina, balcón tipo terraza, walking closet, un cuarto útil, área de lavado, 1 y 2 parqueos. Precios desde 113 mil 900 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa de 197 metros con 2 niveles en Alma Rosa, Santo Domingo Oeste, cerca de la avenida San Vicente de Paúl. Primer nivel con 2 marquesinas, con sus respectivos portones eléctricos, cisterna, pozo tubular, galería, sala, comedor, cocina con vitrine empotrada, terraza techada, medio baño de visitas, área de lavado, cuarto de servicio completo, área de jardín, segundo nivel, 3 habitaciones, 2 baños, área de estar familiar, precio especial, 8 millones 500 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa en el residencial Prado Oriental de Santo Domingo Oeste, ubicada en una zona excelente, muy tranquila, entre la avenida ecológica y la autopista San Isidro. Primer nivel, marquesina con espacio para varios vehículos, galería, sala, comedor, amplia cocina, área de lavado, terraza techada, patio, una habitación con su baño y closet, medio baño de visitas, segundo nivel con enorme sala de estar familiar, terraza techada, 3 habitaciones, 2 baños, la habitación principal es amplia y con baño privado, terraza destechada, escalera en construcción para subir al techo donde hay un espacio para construir más habitaciones o usarlo como una enorme terraza, closet de ropa blanca, la casa tiene cisterna, pozo tubular, se vende con un sistema de seguridad de 8 cámaras y el aire acondicionado de la habitación principal, precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en la marginal de la autopista Las Américas, miren, esa es la marginal de la autopista Las Américas y ese letrero que ustedes están viendo ahí, dice Corales del Caribe, en este lugar ya se está construyendo el residencial Corales del Caribe, miren las maquinarias, ahí están los equipos trabajando, el que quiera tener un apartamento al lado prácticamente, cerquitita del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ya se está comenzando la construcción, miren las maquinarias, miren los equipos ahí, trabajando en la construcción del proyecto Corales del Caribe, aquí en la marginal de la autopista Las Américas, cerquitita del peaje, cerquitita del Aeropuerto Internacional de Las Américas, próximo a las playas de Boca Chica, de Juandolio, de Guayacanes, por aquí usted llega rápido también a lo que son las playas del este, Punta Cana, Bávaro, etc., porque esto está en la marginal de la autopista Las Américas, cerquita de todo y a unos 20 minutos del centro de la capital. Los apartamentos que quedan disponibles están más o menos desde 70 mil dólares en adelante. Si usted quiere separar su apartamento hoy para ser de los propietarios de este magnífico proyecto, de un apartamento en este magnífico proyecto, aquí en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este, les repito, al ladito de la autopista Las Américas, ahí tenemos la autopista Las Américas, usted me llama ahora al 809-974-2565 para que reserve su apartamento. Llámeme rápido porque se están vendiendo como pan caliente con mantequilla y si usted lo deja para después puede que no consiga su apartamento. Llámeme ahora. Vendo finca de más de mil tareas con un espectacular río que la atraviesa, ideal para desarrollar un proyecto turístico ecológico, excelente para la ganadería y agricultura, tiene 575 tareas tituladas y 432 con actos de ventas notariales. Está ubicada en el municipio de El Valle, provincia de Atomayor, justo al lado y frente al Santo Yanigua, uno de los principales atractivos turísticos de la región, donde muchos dominicanos y visitantes de todos los países van a disfrutar de la naturaleza y un refrescante baño al que se llega con facilidad en todo tipo de vehículo. Todos los potreros tienen acceso al agua, tiene corral, energía eléctrica, casa para empleados, está sembrada de cocos, cacao, plátanos, guineos, mandarinas, aguacates, limones dulces y agrios, naranjas y muchas otras frutas. Es una propiedad muy buena, rica en agua, con mucha comida para los animales. Precio por tarea, 26 mil pesos negociable. Puedes comprar las 575 tareas tituladas de inmediato y las demás cuando tú quieras. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo lujoso apartamento de segundo piso ubicado en la calle Club de Leones de Almarrosa II en Santo Domingo Este, con 161.15 metros de construcción, sala, comedor, cocina moderna en cuarzo, tres amplias habitaciones cada una con sus baños modernos, clóset y puertas en caoba, área de lavado, cuarto de servicio completo, techo en Cherokee con luces modernas, un amplio parqueo, portón eléctrico, agua y luz permanente, seguridad 24 horas, precio 8 mil 800 mil pesos negociable. Llama ahora al 809-974-2565. Atención ingenieros, estoy por el kilómetro 14 de la autopista Duarte y ese terreno, lo estamos viendo en esa esquina, 791 metros, yo lo estoy vendiendo de oportunidad. 791 metros de oportunidad aquí en la misma avenida que comunica con el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Si a usted le interesa construir un proyecto de apartamento, ahí le caben 12, 14, 18, 20 apartamentos, dependiendo del tamaño que usted lo haga, usted me llama ahora al 809-974-2565. 700 y pico de metros, casi 800 metros, disponibles aquí en el kilómetro 14 por la autopista Duarte, entrando por el Banco Popular cerca de la Sirena. Llámeme ahora a 809-974-2565. Mire, es la misma avenida, ese terreno que está ahí, entrando ahí al lado de donde está Centro Ejecutivo La Concordia, aquí mismo, en cerquita de esa zona, seguridad 24 horas, ahí en ese proyecto que está al lado. Usted puede construir ahí en ese solar que tengo en venta, aquí, en, por el kilómetro 14 de la autopista Duarte. El solar ocupa desde la esquina hasta allá, donde está ese otro portón. Todo ese espacio, todo ese espacio está disponible aquí, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, una zona de muchos movimientos. Miren lo grande que es ese solar que yo tengo disponible aquí. 809-974-2565. Llámeme ahora. En Vistacana de Punta Cana, el lugar más hermoso para vivir y disfrutar del turismo en República Dominicana, vendo las villas de Dynamics Life, un estilo de vida diferente, cerca de centros comerciales, clínicas, restaurantes, a unos minutos de la playa y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con seguridad 24 horas, lagos interiores de agua dulce y salada, para pesca deportiva y bañarse como en el mar, senderos para caminar, montar bicicletas, y el único campo de golf iluminado del país para tener la playa y la diversión al lado de la casa. Son 48 villas de dos niveles, con patio, jardín y área para piscina, 32 unidades tipo A y 16 tipo B, primer nivel con sala comedor, cocina, terraza techada, lavadero, baño de visitas, parqueo para dos vehículos, segundo nivel con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con su baño, reservación, 5 mil dólares, inicial, 40% pagadero en 12 meses, 60% de financiamiento en bancos dominicanos y en Estados Unidos, llame ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa casa de dos niveles en Puerta de Hierro del Distrito Nacional, primer nivel con sala, comedor, estar familiar, cocina amplia y moderna con estilo abierto, galería, medio baño de visitas, una habitación con su baño privado, marquesina para cuatro vehículos, dos techados y dos destechados, jardinería frontal y las sedales, patio trasero con gaseo y jacuzzi, escalera interna, cisterna, rampa para minusválidos, segundo nivel, tres habitaciones, la principal con baño privado, balcón y vestidor dividido en cedro, estar familiar, un baño común para dos habitaciones secundarias, una de las cuales también tiene balcón, closet de ropa blanca y escalera interna para subir al techo, construcción en hormigón armado, piso en cerámica, ventanas con realiza de cristal, puerta de metal, revestimiento de cerámica en baños y cocina, protección en hierro de puertas y ventanas, tortos, baños con mampanas, patio con piso en cerámica, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa de dos niveles en el residencial Paraíso del Caribe, un lugar con seguridad 24 horas, protegido por una garita de guardián en una sola entrada y salida, la casa tiene una espectacular vista al lago, 245 metros de construcción, en un solar de 315 metros, primer nivel con marquesina doble, galería, recibidor, estar familiar, sala, terraza lateral, comedor, cocina, cuarto de servicio completo, área de lavado, segundo nivel con amplio balcón, dormitorio principal con baño y vestidor, dos dormitorios cada uno con vestidor y un baño común, verja perimetral por todos sus lados, rejas de hierro en huecos, portón, puerta en hierro, cisterna con bomba y tanque, patio con gazebo, área de jardín, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento de 97.4 metros en el residencial Corales del Sol en Santo Domingo Este, nuevo sin uso, próximo a la autopista Las Américas y a la ciudad Juan Bosch, en un residencial con portón eléctrico y seguridad 24-7, a solo minutos del aeropuerto y de la playa de Boca Chica, se puede vender totalmente amueblado tal y como está, listo para usarse en Airbnb o para vivirlo, tiene tres habitaciones con dos baños, la principal con walk-in closet con gavetas sin mampar en el baño privado, sala comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, un parqueo, calentador, inversor, hierros en puerta de entrada, balcón y ventanas, cornice en yeso en sala comedor, pasillo, habitaciones y balcón, hamper en la entrada y las puertas de los closets, puerta corrugada en la zona de lavado, laminado oscuro en todas las ventanas y balcón, separación de cableado eléctrico en los baños para no interferir con el inversor, cerámica en toda la cocina, llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, quiero mostrarles esta hermosa casa que tengo en venta en el residencial Villa España de Santo Domingo Norte, un lugar con seguridad 24 horas ubicado cerca del Mall Colina Centro por la avenida Jacobo Mazluta, es una residencia nueva de dos niveles de 373.45 metros, construida en un solar de 412.68 metros, moderna totalmente automatizada con portón y puertas inteligentes que se abren desde el celular al igual que las luces, las cuales se encienden con un clic, tiene piscina, verja perimetral con alambres electrificados, cisterna, marquesina doble, pozo sumergible para agua 24-7, patio, jardín, área de lavado, en el primer nivel tiene sala, comedor, medio baño de visitas, cine, enorme cocina fría, cocina caliente, dos habitaciones, cada una con su baño, medio baño en el área de la piscina, área de lavado, segundo nivel, escaleras en mármol, tres habitaciones, cada una con recibidor y baño privado, sala de estar familiar, balcón, inmensa habitación principal con walk-in closet, terminación de primera, esta casa está hecha para que usted convierta en realidad ese sueño de tener una magnífica residencia en un lugar ideal de Santo Domingo Norte, es una casa que está hecha con amor, para que usted la disfrute al máximo, con áreas de jardines, con una decoración espectacular, en la cual usted va a vivir como si fuera el príncipe o la reina, si a usted le interesa ser el propietario de esta magnífica residencia aquí en Santo Domingo Norte, usted me llama ahora al 809-974-2565, para que nos sentemos y establezcamos la fecha en que usted se va a mudar en su casa, llámeme ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa casa de tres niveles y 375 metros de construcción en el Residencial Los Trinitarios de Santo Domingo Oeste, tercer nivel, amplia terraza destechada y un área cenada que tiene cocina completa y un baño, segundo nivel, tres grandes habitaciones, cada una con su baño privado, la principal con walk-in closet, espacioso estar familiar y balcón, primer nivel, recibidor, marquesina doble, patio, cuarto de servicio completo, área de lavado, medio baño de visitas, enorme cocina, escalera en mármol, jardín con cerámica, pozo sumergible, sistema de cámaras de vigilancia, terminación de primera, precio especial, 11 millones 990 mil pesos, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el Residencial Brisas del Prado, ubicado en la Avenida Ecológica de Santo Domingo Oeste, un proyecto con acceso controlado para vehículos y peatones, totalmente cercado con muro y vejas perimetrales, sistema de cámara de seguridad en la entrada principal y en las esquinas perimetrales, intercom en la entrada de cada edificio, con comunicación directo a los apartamentos y botón de apertura de puerta desde el apartamento, amplias áreas verdes, áreas recreativas con juegos de niños, cancha full de baloncesto, casa club con salón para eventos en el segundo nivel con terraza, área para eventos en el primer nivel, techada y con acceso directo a los juegos de niños y a las áreas verdes, baños de damas y hombres, salón para oficinas administrativas y de mantenimiento del condominio y de la junta de vecinos, áreas verdes al lado de la casa club, excelentes para celebración de cumpleaños y o encuentros familiares, son apartamentos de tres habitaciones, dos baños, sala y comedor, habitación principal con baño y walk-in closet, cocina modular con diseño moderno y tope de granito, balcón tipo terraza con espacio para una mesa y cuatro sillas, la mayoría de los apartamentos con dos parqueos, primer nivel con patio incluido, penthouse con estudio y una terraza destechada en el segundo nivel, preinstalación para un jacuzzi, fantásticas vistas y dos parqueos, precios desde 4 millones 200 mil pesos, separación 150 mil pesos, inicial 20%, llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en Covacasa, Nizao, y ese solar, miren, miren, desde el poste de luz, hasta esta pared, este magnífico solar, yo lo tengo en venta, esto es para que usted venga y haga la villa de sus sueños aquí, al lado del mar, miren nada más, lo que yo les tengo, son cerca de mil metros de terreno, este magnífico solar que yo tengo en venta aquí en Nizao, miren qué belleza, wow, con el mar de fondo, les voy a enseñar todo esto para que ustedes se enamoren, aquí construyan la casa, la villa de sus sueños, en este magnífico solar de cerca de mil metros, que tengo en venta aquí en Covacasa, Nizao, sigo caminando hacia el mar, para que usted vaya junto conmigo, imaginándose aquí, con este patio espectacular, esto queda a unos minutos del Distrito Nacional, a unos minutos de Baní, miren qué belleza mi gente, wow, ahí tenemos la playa, y este solar que llega desde allá, desde la casa, desde la calle, desde allá, desde la calle, hasta esta pared, miren, todo eso, todo eso, yo lo tengo a su disposición, aquí en Nizao, en Covacasa, Nizao, si a usted le interesa tener un solar al lado del mar, miren nada más, usted me llama ahora al 809-974-2565, si usted quiere salir de su casa, y estar al lado del mar, miren nada más mi gente, esta belleza, esta belleza, yo la tengo en venta, aquí en Covacasa, Nizao, llámeme ahora al 809-974-2565, e imagínese, construyendo su casa, viviendo en su villa, disfrutando del mar, y ahí está Gigante, que siempre me acompaña, llámeme ahora al 809-974-2565, los dejo con el mar de fondo, wow, vendo apartamentos en el residencial Laura 4, un proyecto ubicado en Santo Domingo Oeste, a solo minutos de la avenida Luperón, del parque Mirador Sur, y de las principales avenidas del Distrito Nacional, tendrá área social, ascensor, apartamentos con terraza privada tipo penthouse, de dos y tres habitaciones, con vestidor y closet, sala, comedor, cocina con desayunador y despensa, dos parqueos techados, precios desde 120 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565, ya puedes reservar tu apartamento en Cruz Online, si, un crucero en la tierra, el más completo proyecto turístico del Caribe, y único de Latinoamérica, que cuenta con más de 100 amenidades, disfruta la nueva manera de vivir en esta ciudad ecosostenible, donde podrás vivir, vacacionar, y obtener la mayor rentabilidad de tu inversión, Cruz Online, se encuentra en el corazón de la biodiversidad de Punta Cana, cerca de playas turquesas, naturaleza, golf, a solo unos minutos del aeropuerto y de downtown, crucero en tierra, cuenta con un complejo acuático de más de 10 mil metros, 24 majestuosas piscinas centrales, repartidas entre los 12 grupos de edificios del complejo, un enorme coparque interactivo, lleno de áreas verdes, abundante vegetación, jardín de flores, diferentes canchas deportivas, múltiples juegos infantiles, pista de patinaje, campo de tiro de golf, restaurantes, minimarket, estación de transporte, anfiteatro, capilla, lavandería, gazebos, salones, y un largo etcétera de amenidades que siempre tendrás a tu disposición, está favorecido con la ley de Confotur, y sus 15 años sin el pago de impuestos, con tasas de interés preferenciales, la misma compañía se encargará de manejar tu inversión, para que se convierta en una fuente inagotable de ingresos de alta rentabilidad, son cinco tipos de apartamentos de diferentes modalidades, de una, dos y tres habitaciones, precios desde 53,490 dólares, separación 2,000 dólares, completa el 10% y firme el contrato en 15 días a partir de la separación, pague el 30% del inicial en cuotas mensuales durante el proceso de construcción, y el 60% contra entrega, llama ahora al 809-974-2565, Egratomayor, la primera provincia ecoturística de la República Dominicana, vendó una finca de 26,461.41 metros cuadrados, con su título de propiedad, es un terreno apropiado para la rotificación y venta de solares, pues está a unos minutos de la ciudad, y próximo a la carretera Tomayor-El Valle, como finca, está llena de matas de cacao, que generan unos 400.000 pesos al año, además, produce limones agrios, mandarinas, mangos, aguacates, y otros productos agrícolas menores, tiene una hermosa casa de dos niveles, muy fresca, rodeada de árboles, de acceso controlado por un portón, y cerca de alambres de púa, construida en madera y bloques, con techo de zinc, para disfrutar del sonido que produce el agua lluvia al caer, y dormir plácidamente, primer nivel, con galería, sala comedor, cocina, una enorme terraza techada, segundo nivel, con estar familiar, una habitación, balcón, precio especial, llama ahora, al 809-974-2565. Continuamos con País al Día, oigan estas estadísticas, mi gente, y estas informaciones, que nos dice el presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, Alberto Bogar, estima, que la renta corta, supera el 65% de la oferta inmobiliaria actual, especialmente en el Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago, sobreponiéndose a las viviendas familiares, y ha propiciado la clasificación de inmuebles como condo hoteles, debido a que su fin son estancias breves. Los clientes son turistas extranjeros y dominicanos, que viven en otras ciudades de su país, que prefieren estas residencias amuebladas antes que un hotel convencional. Oigan esta parte que interesante. Solo entre enero y febrero de este año 2022, el Banco Central reporta que el 27.4% de los extranjeros no residentes que visitaron la República Dominicana se alojaron fuera de hoteles 249,758 personas, un porcentaje superior al 20.1% registrado en iguales meses del año pasado. Es decir, mi gente, está cambiando la modalidad de que la gente, los turistas, tanto dominicanos que residen fuera de la República Dominicana, o que viven en Santiago y vienen a la capital, o que viven en la capital y se van para Punta Cana, o para San Pedro de Macorizo, o a cualquier parte del país, prefieren registrarse en una de esas propiedades de Airbnb. Primero, porque les sale más económica que un hotel. Segundo, porque tienen ciertas comodidades que no tienen los hoteles. Pero aquí es donde vienen las dos propiedades que yo estoy vendiendo. Una en Punta Cana, que es Cruz Online. Ya yo les he hablado de Cruz Online. Sí, crucero en tierra. Cruz Online tiene dos edificios en este momento en venta. Un edificio número uno, que se vende completamente amueblado, totalmente equipado, como si fuera un hotel cinco estrellas. Ese edificio número uno tendrá la modalidad de lo que se llama pool de rentas. ¿Qué significa eso? Ellos se van a encargar de manejar la renta de las habitaciones hoteleras de ese edificio y de todo lo que gane el edificio, los que tengan sus inversiones en el mismo, van a tener excelentes ganancias. Tienen un plan estratégico de venta en cuanto a la parte de lo que es el turismo. Que oigan esto, un año antes, un año antes de la entrega de los apartamentos, ellos van a comenzar a vender la ocupación hotelera. De manera que si usted compra un apartamento en ese edificio número uno, cuando se lo vengan a entregar, ya estará vendida la ocupación de ese apartamento y usted va a ganar dinero de inmediato. El edificio número dos, el edificio número dos que vende Cruz Online, usted lo va a recibir semi amueblado, es decir, solamente con la línea blanca incluida. Eso es nevera, lavadora, estufa, aire acondicionado. Son un poco más económicos. Usted lo puede amueblar a su gusto y lo puede rentar en la modalidad de Airbnb. Es decir, en Punta Cana, en Cruz Online, usted tiene las dos opciones. Comprar en el edificio número uno para que la compañía se encargue de manejárselo como si fuera un hotel cinco estrellas y usted obtener grandes ganancias con esa modalidad o comprar en el edificio número dos apartamentos semi amueblados que usted puede amueblar a su gusto y utilizarlos en lo que es la renta tipo Airbnb. Cualquiera de las dos formas que usted haga su inversión en crucero sobre la tierra o crucero en tierra o Cruz Online, como usted le quiera llamar, será una excelente inversión y usted va a tener grandes ganancias. No solo por el uso de las habitaciones, sino también por la inmensa plusvalía que va a adquirir ese proyecto que hay en Punta Cana. El más grande de toda América Latina. Es un proyecto que va a tener más de 100 amenidades. Oigan bien, más de 100 amenidades. Quienes vivan, quienes compren en ese proyecto Cruz Online en Punta Cana, los turistas que lo visiten van a tener que pasarse cerca de un mes ahí para poder visitar esas más de 100 amenidades que va a tener ese proyecto. Para que tengan una idea, tiene una ubicación excelente a unos 15 o 20 minutos de todo, de las playas, del aeropuerto, de downtown. Todo queda cerca. Y el proyecto como tal tendrá su propia playa privada artificial. Tendrá más de 50 mil metros de espacios de piscinas. Varios lugares para la diversión. Bueno, ya le dije más de 100 amenidades. Si usted quiere comprar un apartamento en Cruz Online, pues me llama lógicamente al 809-974-2565 y con gusto yo le daré más informaciones. El otro proyecto que está construyéndose aquí, cerquitita de la capital y que está más dirigido a la modalidad de Airbnb es Boca Chica Towers. Es un proyecto que está a un kilómetro de la playa de Boca Chica. Usted prácticamente puede irse caminando a la playa porque un kilómetro no es nada. Yo camino cinco todos los días en el mirador haciendo ejercicios. O sea que usted se puede ir en traje de baños, como que dice, de su apartamento hacia la playa. Y aunque el proyecto ya tiene el área social con piscina y todo lo power, pues los turistas o las amigas y amigos que lo visiten en la modalidad de Airbnb, pues tendrán la playa cerquitita. Y no solamente la playa de Boca Chica está cerca, también están cerca la playa de Guayacane, la de Guandolio. Está cerca relativamente la Romana y las playas de la Romana. Punta Cana está a una hora y pico de ahí. Es decir, excelente ubicación en la misma autopista, en la misma autovía del este. Ahí está el proyecto Boca Chica Towers. Hay apartamentos desde 63 mil dólares en adelante. Usted puede separar su apartamento y puede ir pagando las mensualidades durante unos 30 meses en lo que es el proceso de la construcción para que cuando se lo vengan a entregar, usted inmediatamente lo utilice en la modalidad que está de moda, que es Airbnb. Ya lo sabe, sea en Punta Cana, en Crucero, en Cruz Online, o sea en Boca Chica, Boca Chica Towers, cualquiera de esos dos proyectos son excelentes para lo que está de moda, para la parte Airbnb y en el caso de Crucero, de Cruz Online, Punta Cana, también en la modalidad de hotel, donde usted va a ser parte de una operación turística sin ser tetramultitrillonario. Usted va a ser parte de un hotel y va a tener excelentes ganancias, excelentes ganancias. Así que mi gente, les dejo con esas dos importantísimas informaciones de que usted puede invertir en Punta Cana y en Boca Chica para sacarle dinero a su dinero a través de la modalidad hotelera propiamente dicho en Cruz Online, también a través de la modalidad Airbnb en Cruz Online, en Punta Cana y en Boca Chica Towers para que usted lo dedique a Airbnb. Yo soy César Fragoso, para mí es un inmenso placer estar con ustedes en este programa. Recuerde, suscríbanse a mi canal de YouTube, lo buscan por mi nombre, César Fragoso, se suscriben y eso para mí es una inmensa satisfacción. Si Dios lo permite, la semana que viene nos veremos en una entrega más de País al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!